Voy igual que ayer, medio perdido, quizás tocado últimamente de estar triste. Abro camino, y en el preludio intransigente, de corazones divergentes, crece la hierba en un desierto vivo. Sigo, al miedo sigo, porque detrás está todo lo que persigo. Ahora que aprieta más las ganas, de no sentir frío en el alma, de que no pase nunca nada inadvertido. Ahora que voy con la corriente, dejo que el aire me leve, voy rellenando de esperanzas los vacíos. Y me voy sintiendo vivo, en el momento en que no estoy, pensando en lo que pudo ser y no paso. Cogiendo el hilo, y lo que viene como venga, ir esquivando nubes negras. Y que mañana alumbren soles, y que mañana alumbren soles, mi camino. Hoy, igual que ayer, pero distinto, sigo las huellas que va marcando el destino. Abro camino, ahora que el tiempo me acompaña, el corazón pide batalla, con la alegría de querer vivirlo. Ahora que brilla la mañana, iluminando un mar en calma, voy rellenando de esperanzas los vacíos. Y me voy sintiendo vivo, en el momento en que no estoy, pensando en lo que pudo ser y no paso. Cogiendo el hilo, y lo que viene como venga, ir esquivando nubes negras, y que mañana alumbren soles. Y me voy sintiendo vivo, y me voy sintiendo vivo, en el momento en que no estoy, pensando en lo que pudo ser y no paso. Cogiendo el hilo, y lo que viene como venga, y lo que quiera ser, que sea, y que mañana alumbren soles. Y que mañana alumbren soles, mi camino.